La decadencia del reformismo Un tópico expuesto por Miguel Guerrero a los dominicanos y al mundo La permanente alianza electoral del partido reformista con el oficialismo Primero con el PLD, luego con el PRM Marca el punto de partida de su desaparición definitiva como opción de poder Se ha pretendido asignarle a esos acuerdos propósitos programáticos En educación, salud y el medio ambiente Pero su fiel, hostiada militancia sabe que a la llamada franquicia reformista Solo le ha animado la preservación de los cargos y privilegios Que su fructífera relación con el poder le han asegurado a lo largo de los últimos años Desde su salida del palacio en 1996 Tras 22 años de gobierno con dos periodos de oposición Entre 1978 y 1986 El reformismo ha ido dando tumbos En esos años de incertidumbre no encontró un liderazgo que ocupara el lugar que su fundador y guía Joaquín Balaguer dejó vacío al desocupar la presidencia A falta de un faro orientador al que siempre estuvo ligado mientras su jefe respiraba Le creó un vacío que fue haciéndose más profundo en la medida en que esa debilidad externa Género, las desavenencias y distanciamiento Que hicieron de aquella enorme fuerza política Un cascarón Sin posibilidad de moverse por sus propios medios En ese ventarrón que es la actividad política dominicana Al final Solo les quedó a los que se negaron a denegar de sus orígenes Llegarse a las condiciones de alianzas O irse hacia otra tendencia La prisa derivada del conocimiento de su escaso patrimonio político Aupó alianzas Que no les permitió conocer lo que quedaba de un partido grande como era el partido reformista Sus propias y reales fuerzas Con las que hubiera podido aprovechar para recomponerse Ya en el ocaso inevitable al resto de una militancia fiel a la memoria de su líder Joaquín Balaguer Podría quedarle Que Tagore plasmó en un poema Y que Gandhi solía cantar en sus largas caminatas en la India Si nadie acude a tu llamado Camina solo Gracias Gracias por acompañarnos Será hasta nuestro próximo encuentro amigo No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube Es fácil y rápido Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país Realizamos un periodismo ético y creíble Que puedes compartir con tus amistades Suscríbete ahora y dale click a la campanita Síguenos para que no te cuenten Juntos somos más Juntos somos más Periodismo para gente ocupada Como debe ser Cada día en TVNCTV Nos preocupamos por darle lo mejor de nosotros en materia informativa Recorremos palmo a palmo los cinco continentes Para poder brindar noticias Comentarios Notas de espectáculos Deportes Cultura Salud Y más Nuestro equipo de trabajo Se esfuerza para que usted esté informado permanentemente Bolívar Balcácer da el frente Con programas en vivo En los cuales Presenta una panorámica real De los principales problemas de nuestra comunidad Brindándonos Aquí entre nos Un enfoque en vivo De los problemas de los hispanos en Estados Unidos Y principalmente de la comunidad dominicana Tratando con profesionalismo y altura Cada tópico en sus críticas documentadas A cualquier hora Cualquier día Y en cualquier momento En vivo Como debe ser Completamos nuestro trabajo informativo Con un amplio resumen de noticias de espectáculos En las cuales Traemos lo último del entretenimiento Para que también reciba Un compendio minuto a minuto De lo que sucede con los artistas De su predilección Para que esté al día En materia de noticias Credibilidad Es nuestra meta Y que usted reciba Un medio informativo A su altura Para que no le cuenten Todo Por tvnctv.com Y martilloyclavo.com Es que somos Una sola familia Trabajando para usted Riegue la voz Emitimos Desde Nueva York Capital Del mundo Gracias Recuérdense Nuestra página oficial Tvnctv Tvnctv.com Desde ahí Bajan directamente A todo lo que tenemos En YouTube Nosotros no andamos buscando dinero No estamos pidiendo A nadie que nos ponga un centavo Ni en Ni en nada En ningún sitio Ni en Paypal Ni en ningún sitio Nuestra meta es Buscar documentos Y compartirlo con ustedes Para que vean Que es lo que está pasando En la República Dominicana Hicimos un primer intento De unidad Que no se logró Y nos quedamos Solo con ustedes Solamente ayúdennos A que la gente Venga a YouTube A ver lo que estamos haciendo Y a compartir Lo que estamos Subiendo Documentado Periodismo Alternativo Nosotros no tenemos Compromiso con nadie Ni con PRD Ni con PRM Ni con Reformistas Ni con Guadia Ni con nosotros Tenemos un compromiso Con la patria Decirle a la gente Lo que está pasando Caiga quien caiga Llámese Ramfi O llámese Danilo Medina O llámese como se llame Música 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 ¡Gracias!